Sí, lo sé. No subí nada al canal y la verdad me siento muy mal. Se tiraba por el precipicio. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. No, yo no saludo así. Últimamente estoy pasando por un problema en mi vida. Y el tema es que quiero hacer muchas animaciones y ese es el problema. No las puedo terminar. Me tomo mucho tiempo para hacerlas. Quiero que queden bien y ese es mi problema. Si me tardo mucho, nunca las termino. Y si las hago rápido, me quedan mal. Nunca termino ninguna y pasa algo y las pierdo todas y tengo que hacer todo de vuelta. O por ahí no les empiezo porque digo, no, ¿qué paja te hay que hacer todo de vuelta? Cuando juegas un juego de Play, decís, bueno, voy a jugar este. Y ahora mañana voy a jugar a este. Y al día siguiente este. Bueno, lo mismo me pasa con los juegos. Con los... Me pasa lo mismo con las animaciones. Empiezo una animación y digo, no, quiero hacer otra animación tanto. Y hago otra y así sigo ocupando la lista de animaciones y así. Les cuento esto como excusa para hacer este tipo de video. Y así que nada, visión cumplida.